Ahora sí. Aquí estamos en la feria, a ver si estás oscura. Nos metas aquí. ¡Ahora! ¡Ahora te estás un chupito! Es que sí. Es que ya que no debes agravar. Y aléjate, aléjatelo, porque te vas a marchar. ¡Ay, no! ¡Mira! Nos vamos a ver y enteras. ¡Nada! ¡Despiden! 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 ¡No! 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 ¡No hablo!